En Irún, en calle Serapio Mújica 9, Merche Moda Hombre. Ahora de rebajas, descuentos de hasta el 60%. Moda para caballero, todo lo que necesitas para una boda. Trajes para novios, padrinos, invitados. También ropa sport para todas las edades. Tenemos tallas grandes y además complementos. Bufandas, cinturones, zapatos, gorros. Más de 50 años ofreciéndote el mejor servicio. Vístete a la última. Vístete con Merche Moda Hombre. Estamos en calle Serapio Mújica 9, Irún. Arrachaldeón, buenas tardes. Tiempo de información deportiva en esta edición de Kirolak Gaur. En la sintonía de Teledonostia, Canal Chingude. Tiempo de información. Hoy hubiésemos querido arrancar con alguna referencia de una reunión que ha concluido esta tarde en la Federación Española de Balomano. Teniendo una referencia, pero este programa, por necesidades del guión, con Alberto Gómez, padre y Alberto Gómez, hijo. Tiempo tiene que grabarse en otra situación y otra referencia. Con lo cual, en estos momentos nos importa irnos de cuarentena para presentar a los protagonistas de la comarca del Vidasoa que están en el exterior. Hemos querido buscar también el punto de apoyo. En este caso, Alberto Gómez, siempre es nuestro protagonista, está en Formentera. Él se trasladó en su momento, fichó por el Formentera. Llegaba del Real Unión. Antes había comenzado a jugar en el Club Deportivo Marinho. Luego fichó por el Ibiza. Volvió al Formentera. Queríamos saber cómo está viviendo esta situación de cuarentena. Y nos parece importante. Y a la vez, dialogar, aprovechando que ha sido un activo importante en el fútbol profesional, Alberto Gómez de Charte, visio. Y se cumple el domingo los 29 años del primer título de la Real Sociedad. En Gijón, con aquel gol de Zamora, el lanzamiento del mismo Vicio Gómez. Bueno, pues se cumple esa efeméride, también del segundo título en Atocha. Y bueno, dos títulos importantes para el equipo blanco-azul. Y hemos querido aprovechar esa circunstancia para charlar con Alberto Gómez de Charte. Y con Alberto Gómez de Semper. Con lo cual, los dos van a ser protagonistas sustanciales. En relación al balonmano, como les digo, pendientes de una referencia. Parece que no va a haber descensos en la división de honor de balonmano. Bueno, la Liga Sacirra Sobal va a conocer a dos nuevos equipos que proceden de la B, de la Plata. Parece a esta altura cuando yo estoy dando esta información. Seguro que ustedes tienen más detalles a este nivel. Pero yo les concreto a la hora que estoy hablándoles esa situación. Y podemos tener nuevos escenarios para saber definitivamente cuál es el futuro del Vidasoa a nivel competitivo. Por lo tanto, estamos pendientes de esa situación. Y como ustedes tendrán seguramente información a esta hora, pues hay que saber delimitar si estará el Vidasoa en Europa el año que viene por Liga o no estará. En cualquier caso, nos atrevemos a decir que por el medio que sea, el Vidasoa volverá a estar en Europa la temporada que viene. Si es que todos los asuntos transcurren con normalidad. Bueno, pues esta era la referencia sustancial en la entrada y enseguida nos vamos a trasladar hasta Formentera de un lado a un punto concreto de la comarca del Vidasoa. Por otro lado, para saludar Alberto Gorriz Echarte y Alberto Gorriz Semper. Nos vamos de cuarentena, nos vamos a ir hasta Formentera. Allí está Alberto Gorriz Semper. Hemos querido establecer una comunicación con este futbolista, deportista, Alberto Gorriz, hijo de más de Alberto Gorriz Echarte. Que está de celebración estos días porque hace 29 años que la Real Sociedad conquistó el título de Liga en Gijón. Será el 26 de abril, el domingo. Con lo cual hemos tratado también de buscar esas dos referencias. Tenía oportunidad de hablar yo con Alberto, el campeón de Liga, ayer mismo. Y al final se nos ocurrió, pues de alguna manera, poner en comunicación tanto a Alberto Chiqui, eso de Chiqui es muy relativo, y a Alberto Gorriz el campeón. Nos vamos a ir primero a saludar a quien está confiado en las islas, que es Alberto Gorriz Semper. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Opa, buenas tardes, ¿qué tal? Está por ahí Alberto Gorriz también, ¿no? Visio Gorriz, Alberto Gorriz Echarte. ¿Cómo estás? Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En cuanto me comentaste que teníamos posibilidad de hablar con el chaval y todo, encantado. Claro, además has hecho un esfuerzo enorme, digo, porque primero dedicarnos tiempo, y segundo, también las circunstancias nos obligan a ponernos a la altura con las nuevas tecnologías. Y afortunadamente nos permiten hacer una comunicación a ese nivel interesante. Con lo cual, pues tenemos esa oportunidad, los telespectadores, que van a tener la ocasión de estar viendo las opiniones tanto de Alberto Gorriz en Formentera como de Alberto Gorriz en Irún. Bueno, pues por diferentes razones acudimos a este protagonismo con ellos. Alberto, ¿cómo estáis viviendo la cuarentena en Formentera? ¿Cómo estáis en las islas? Aquí, pues como en toda España, ¿no? Confinados en casa, no podemos salir, hacemos la compra online, y nada, por suerte donde vivo yo tiene una terrazita atrás, con un jardincillo, y por lo menos ahí puedo hacer un poquito de deporte y pasear un poco. Y nada, con paciencia y un poco aburridos. Alberto Gorriz está jugando en el Formentera, pero es un hombre forjado en las categorías inferiores del club deportivo mariño. Luego estuvo en el Real Unión, también estuvo en el Formentera, en el Ibiza, volvió al Formentera. Y estáis entrenando, por lo tanto. Sí, bueno, como has dicho tú, las nuevas tecnologías permiten entrenar a distancia, y tres, cuatro días por semana hacemos una videollamada, y con el preparador físico, y nada, ahí nos va, hacemos una horita de trabajo al día, y nada, vale para desconectar y para mantenernos en forma. Bueno, luego hablaremos de otras cuestiones también, procede de otro deporte importante, del tenis, pero también que tiene una relación con su futuro, o puede tenerla, o al menos también con el presente, porque trabaja como monitor. Alberto, lo que han cambiado los tiempos, evidentemente, las circunstancias, ¿te imaginas tú entrenando de esta manera? No, no, en ningún caso, no, vamos, esto ha sido algo excepcional para todos, día a día nos levantamos y está siempre expectante con las noticias que hay y con todo lo que está ocurriendo, pero la verdad es que, vamos, ni en lo más profundo de la imaginación no hubiera podido pensar que se hubiera podido llegar algún día a esto, y que estemos como estamos, ¿no? Los equipos de fútbol sin entrenar, bueno, la situación que estamos viviendo sobre todo, que es lo importante de verdad, sanitaria con toda la gente, la verdad es que está siendo un tema muy, muy excepcional, y bueno, hay que intentar adaptarse lo mejor que se pueda para salir luego más fuertes todavía, ¿no? Te estaba viendo todavía no hace muchos días en Miranda con Roberto Ramajo, y estábamos cantando ese triunfo de la Real Sociedad, que le situaba en la final, en el mirandés, con otro irunés, con Martín Merquelat, voy a aprovechar, además, para decir que tú eras muy amigo de su Aitá, que también sería especialmente emocionante para ti, y lo que supone para un futbolista profesional de ese nivel, de vuestro nivel, no se sabe ahora cuándo van a acabar, cómo acaban los picos de forma, cómo los futbolistas y sus cuerpos van a reaccionar, Alberto, estamos en un nuevo tiempo a ese nivel, porque hasta los médicos, hasta los preparadores físicos están un poco desorientados a ese nivel. Yo creo que esto está pillando a todo el mundo un poquito, pues bueno, con los pantalones bajados, vamos a decir, ¿no? Porque al final no se sabe, es lo que estás comentando, no se sabe para empezar cuánto tiempo se va a estar así, y luego pues los picos estos de forma de los deportistas, que tú tienes programada toda la temporada ya para hacerlo de una manera, de los entrenamientos y de todo, ahora mismo casi sería como volver a empezar, pero ni siquiera eso, ¿no? Es como una pretemporada. No sé si se podrá volver a retomar la competición, cómo jugarán los equipos, si lo hacen, cómo van a poder entrenar y en qué estado de forma va a estar cada uno. La verdad es que ha cambiado todo. Ahora mismo predecir lo que pueda pasar es imposible. Yo creo que lo primero es intentar recuperar la mayor normalidad posible, que la gente vaya adaptándose cuanto antes a lo que ha pasado, ya como te he dicho antes, salir fuertes y, bueno, esperar luego que la cosa se vaya mejorando y, bueno, el deporte pues que vaya recuperándose también esa normalidad. Alberto II, ¿qué es lo que os dice el preparador físico? ¿Qué es lo que os dicen vuestros médicos en relación precisamente a esa cuestión de los picos de forma y, bueno, cómo trabajar? ¿Qué información os dan? Nada, nos tenemos un protocolo para trabajar toda la semana, lo tenemos repartido en días y, nada, nos dice que nos mantengamos activos, que no estemos mucho tiempo tumbados, que estemos en movimiento y que aprovechemos, que no estemos todo el día sin hacer nada y, nada, yo creo que ellos también están un poco perdidos. Es una situación nueva y creo que en el caso de la tercera división, que es la que me toca a mí, incluso más perdidos, ¿no? No tenemos los medios que tienen los equipos de primera división y segunda división y, nada, un poquito perdidos, pero bueno, vamos haciendo cositas. Bueno, pues yo supongo en cualquier caso que con la dieta, con la alimentación, eso sí, sabes un poco por experiencia y supongo que también la ayuda de la ITA en este caso, pues yo creo que también te puede ayudar al margen de información telefónica por otros conductos, ¿no? Porque la forma se pierde muy fácil, ¿eh, Alberto? Sí, es verdad que la alimentación y todo esto nos dicen que la cuidemos, pero, bueno, la forma se pierde rápido, ¿no? Yo mismo lo noto que la forma que tenía cuando estábamos jugando, la que tengo ahora, se pierde. Porque pues mucho pagamos una hora al día, no es, no somos mismos entrenamientos que entrenar en un campo de club. Claro, las distancias, el contacto físico, todas esas cosas. Por cierto, ¿eres un poco cocinillas? Hablando de alimentación, ¿o cómo haces eso? ¿Cómo te arreglas? No. Te está escuchando la ma también, está escondida, pero está Marta escuchándote. No, de hecho no te puedo mentir, no soy muy cocinilla, soy muy básico y no salgo mucho de la pasta, del arroz, un poquito de verdura de metro, pero tampoco no soy muy cocinilla, ¿no? Tú, Alberto, yo recuerdo, en la sociedad alguna vez, si te has estirado, también ibas a mesa puesta, ¿eh, recuerdo? Eso no te refieres a mí, ¿no? Sí, sí, claro, claro, ahora a ti. Yo soy de sociedad, ya lo sabes bien, de la AAA y, bueno, y de alguna otra, pero no soy de los de meterme dentro de los fogones. Soy muy agradecido en la mesa, con los platos que me ponen, pero la verdad es que a la hora de cocinar no es lo mío. Intento luego, bueno, paliarlo un poco, pues, recogiendo la mesa o poniéndome antes de empezar, pero a la hora de cocinar no es lo mío. Espero que cuando tenga más tiempo me pueda jubilar, que espero que sea pronto, pero es una de las cosas que tengo metidas en la cabeza. Hacerme un poco más experto en ese mundo. Seguro. Alberto, Alberto Chiqui, ¿le crees a la ITA o cómo lo ves esto? Uf, lo veo complicado, la verdad. ¿Complicado, verdad? ¿Y la MA? ¿Por qué no le dejamos hablar a la MA ahora? Vamos a darle un voto de confianza. Vamos a darle un voto de confianza, pues no le dejamos hablar a la MA ahora, pues seguramente tendría algo que decir. Por cierto, tú procedes del mundo del tenis, eras un muy buen tenista, hasta los 13 años. Cambiaste de orientación a ese nivel. Es un deporte muy sacrificado, muy complejo, sobre todo a nivel mental. ¿Qué nos puedes decir también sobre ello? Es un deporte muy complicado, ¿no? A mí me sigue gustando mucho el tenis, lo veo mucho en la tele. Lo practico de vez en cuando con el padel, pero es un deporte que yo creo que todos los deportes individuales son muy sacrificados. Y mentalmente tienes que ser muy fuerte para seguir jugando. Y yo a los 13 años, digamos, que dije basta, no aguantaba más y nada. Me gusta jugar a fútbol con los amigos y ya está aquí. Jugar a fútbol con los amigos que te sitúan en un club que primero son muy buenos amigos de esta casa y luego, por encima de cualquier otra consideración, imparten dosis importantes de valores humanos, que es el Club Deportivo Mariño. ¿Ahí comienzas tu trayectoria? Yo es un club que le tengo mucho cariño, ¿no? Me lo dio todo, pero la verdad que ahí hice los mejores amigos que he hecho en el fútbol y en especial darle las gracias a Javi, al restaurante Mariño, que siempre nos cuidaba como una familia. Y estoy seguro que si volviese a aparecer por allí, me cuidaría como nadie. Y siempre nos ha cuidado muy bien. Vicio, ¿alguien le agradecerá a Javier Mariño el esfuerzo, el trabajo, el corazón, el alma y sobre todo lo que ha puesto a disposición de la juventud de toda la comarca del Vidasoa y fuera de la comarca del Vidasoa algún día? Pues yo creo que con respecto al trabajo que hace y la labor que hace, seguro que no. Lo veo muy difícil porque es una persona, como ha comentado Alberto ahora mismo, él lo ha vivido desde dentro y yo también un poco a la hora de seguirle y, bueno, a todos los amigos que hizo en el Mariño. Es un hombre que se desvive por los niños, por las niñas de Irún, lo tiene metido en la cabeza que la gente del Vidasoa, los niños sobre todo, quiere ayudar en todo lo que se pueda, sabiendo cómo es este mundo y lo importante que es el deporte y las actitudes que se cogen en el deporte para la vida. Yo creo que él en eso se vuelca totalmente, ya sin hablar del dinero que pone y de todo lo que pone por los jugadores. Le he visto cantidad de veces, como ha comentado bien Alberto, pone los autobuses, los bocadillos, está siempre pendiente, sufre con el equipo, está preguntando por todos los resultados, con sus niñas, con el equipo de chicas, bueno, es un hombre que la verdad que ha hecho mucho, mucho por Irún, por la gente de Irún, por los niños de Irún. Y por eso te digo que es difícil que se le dé todo el valor que verdaderamente tiene. Que yo de verdad lo digo sinceramente, sin un ánimo de peloteo ni nada, es un hombre que debía estar en Irún mucho más considerado. Yo creo que está considerado en cualquier caso, pero lo que pasa es que además es un asunto de valores, de valores humanos, de formación, de clave de futuro, por encima de consideraciones futbolísticas o de resultados, en este caso impartiendo formación humana con buenos entrenadores, con buenos profesores a ese nivel. Alberto, padre, en este caso también ve el fichaje de su hijo por el Real Unión en un momento determinado, y he hablado con Alberto anteriormente, yo creo, te voy a decir sinceramente, tú conoces las bambalinas del fútbol y no tengo... Quizá otra vez, que la historia se repite, Alberto Gómez Echarte, me lo voy a recordar, en 1976, está a punto de fichar por el Real Unión, pero le ofrecen jugar en el Palmira, y él marcha a la disciplina del club deportivo Turing. Ya sé que son historias completamente diferentes, de ahí da el salto y toda esa carrera profesional, que culmina con 599 partidos en la Real y la internacionalidad, y bueno, todo ese tipo de cosas. Y el palmarés que tiene, luego hablaremos un poco. Pero da la sensación, de alguna manera, salvando las distancias, que con Alberto Chiqui, de alguna forma, se repite la historia. Es curioso que en la órbita del Real Unión, históricamente, haya podido suceder esto. Sin ánimo de crítica, es una reflexión general, Alberto. Totalmente sin ánimo de crítica, como dices. En mi caso ocurrió hace muchísimos años. Sí, sí, pero lo recuerdo perfectamente, además. Sí, como buen irunés de Calle Lanzo, además, siempre hubiera sido algo muy bonito haber podido jugar en el Real Unión. Yo no lo conseguí. Alberto sí, porque al final pudo debutar en un partido de Copa Federación contra la Peñascola en Tafalla, me acuerdo, con el Real Unión. Y eso a mí, hablando Sergio Francisco, a mí me animó mucho pensando que podía llegar al Real Unión, porque creo que tiene cualidades y que podía jugar al Real Unión. Y me dio mucha pena cuando tuvo que salir. Salir, que bueno, al final ha sido una oportunidad en su vida también para madurar y para conocer a otra gente, conocer otros sitios. Ahora es que fue valiente, se fue con 21 años. Decidió que se tenía que marchar porque aquí, en el primer equipo, no le daban la oportunidad de poder jugar. Y bueno, yo siempre con la ilusión y las ganas de que está en una edad muy buena, maduro, y que tiene muy buenas condiciones y que algún día quizá todavía pueda jugar otra vez en la reunión. Ojalá sea así. Y bueno, a mí me gustaría verlo por aquí. Pero bueno, ya te digo, son cosas que a mí me entristecen un poquito, porque somos gente de Irún, del Vidasoa, y nos gusta ver al Real Unión arriba, y ahí me gustaría ver el Real Unión con más gente de Irún. No solo nos ha pasado a nosotros, también a otra gente de aquí de Irún, que le cuesta jugar en el primer equipo de Real Unión. ¿Cómo viviste, Alberto, ese paso de Irún salir para madurar, para mejorar, para buscar un futuro? Primero en Formentera, luego en el Ibiza, y otra vez en Formentera, en el Ibiza, has estado en segunda vez. ¿Cómo viviste ese paso? Es de suponer que salir de casa, pues tiene su complejidad, ¿no? Sí, la verdad que, si te digo la verdad, ni yo mismo me lo creía, ¿no? Que me iba a ir a Irún, pero bueno, tomé la decisión esa, y la verdad que no me arrepiento, ¿no? Aquí he vivido, lo estoy viviendo los mejores años de mi vida, la verdad. He caído en una familia como es el Formentera, que me cuida muy bien, la gente de aquí es espectacular, y nada, la verdad que me he hecho hombre aquí, ¿no? Me estoy viviendo un niño, y que bueno, he madurado aquí, la verdad que estoy muy contento, y no, espero poder seguir aquí siempre. Porque además compaginas el fútbol, eres monitor, tanto de tenis como de pádel también, ¿no? Sí, he trabajado los tres años anteriores en tantas cosas de pádel, alguna de tenis también. Este año no he podido, porque entrenamos por la tarde, y entonces no podía compaginarlo, pero sí, siempre he estado ligado a los niños, al deporte, y es lo que me gusta, y por suerte lo puedo hacer aquí. ¿Tienes intención de sacarte los títulos de entrenador de fútbol, porque estás cualificado para el tenis y para el pádel, o todavía lo ves como muy en stand-by, prefieres esperar de momento? La verdad que si me lo hubieses preguntado el año pasado, te hubieses dicho que no, imposible. Pero este año, por circunstancias, he cogido al equipo de Levin del Formentera, y me está gustando, la verdad que me está gustando. Puede ser que me lo saquen, no sé si... Yo creo que entrenar tiene que ser muy difícil, a un grupo de niños es difícil, pero a un grupo de adultos yo creo que incluso más. Mucho ego, mucho egoísmo, y a ver si estaría capacitado para aguantar eso. Alberto, era difícil entrenaros a vosotros, de aquel equipo que fue campeón de liga en Gicón. Era complicado, aunque teníais al maestro Maetzea, que yo creo que sabía llevar, sabía bendecir con la derecha, torear con la izquierda, y sabía utilizar los fogones de Iztingorra también para aplacar ciertas cosas. No era fácil, ¿no?, aquel grupo tampoco. No, yo creo que ningún grupo es fácil, ¿no? Es verdad que lo que comentas. Entrenar es difícil siempre, en cualquier categoría, ¿no? En niños, porque les estás formando, les estás educando, y tienes que... Bueno, pues tienes que ponerte muchas veces en su lugar y enseñarles todo lo que tú sabes, ¿no? Y en nuestro caso, en nuestro caso, como comentas, éramos un bloque... Bueno, todos prácticamente salidos del equipo de abajo o de la provincia, toda la gente muy cerca. Y la verdad es que Alberto no es que lo tuviera fácil, porque... Ya te digo, llevar un vestuario de 24 o 25 jugadores, sabiendo que solo puedo jugar 11 cada partido... Van convocados 16, en mi época ahora creo que van 18, pero bueno, eso es muy complicado, porque cada uno es un mundo, cada persona es un mundo, y tienes que intentar estar bien con todos, o por lo menos estar... Aparte de entrenar, tienes que ser un poco psicólogo, ¿no? Conocer a tus jugadores, intentar sacar el máximo de cada uno, y bueno, eso es complicado. Eso para mí es mucho más complicado que lo que es en sí, plantear un partido de fútbol o ver un partido de fútbol. Yo creo que en ese aspecto, de todos los que hemos jugado poco a fútbol, tienes algo de que eso lo conoces, y sabes más o menos cómo manejarlo. Pero el vestuario de un equipo de fútbol es complicado. Es mucha gente y cada uno tiene su mundo. Tú has estado en otros vestuarios también, porque has estado en la selección. Y claro, a ti no te ha dado por el lado de entrenador, ¿no? Mira, me hubiera encantado, me hubiera encantado. Yo creo que solo tuve un año que entrené al Raúl Uncadete, cuando saqué los títulos de entrenador, de juvenil, regional, y puedo entrenar hasta tercera edición, pero bueno, por circunstancias de la vida me llegó, tú lo sabes bien, que tenía el negocio, la tienda con Genaro, con Celayeta, bueno, en fin, otras cosas que te vas metiendo y bueno, tienes que ir resolviéndolas, y bueno, tienes que dar la importancia que tienen, y no pude hacerlo. Me hubiera encantado, si me hubieran dado a elegir, ahora mismo también lo pienso igual, de haber podido ser entrenador de equipos de niños, a mí me gustan los niños, como el equipo que entrena Alberto, o Benjamín B, o bueno, chavales muy jovencitos, pero dentro de una infraestructura de un club ya potente, ¿no? Como puede ser la Real, te puede dar la opción de, bueno, de poder vivir de ello, con un sueldo normal, pero poder dedicarte a ello, y dar todo el 100% a estos chicos, a estos chavales, como se entrenaría, ¿no? A mí eso hubiera sido lo que más me hubiera gustado hacer en la vida, pero no lo he podido hacer y ya a esta edad, ya ni me lo planteo, ¿no? Lo de la salida de Alberto de Irún, ya sé que nos preocupó, ni a Marta ni a ti, evidentemente, pero de alguna manera era un punto de infección también en la vida familiar, ¿no? Hombre, sí que nos preocupó en su momento, porque la verdad es que fue un poco, como dice Alberto, fue un poco una decisión suya, pero al final, claro, yo me acuerdo que en aquella época entrenaba en el Formentera, el Cacho, que había jugado en el Oviedo en Primera División, no sé si te acuerdas de él, entrenó a Javoy Lulega, y yo me acuerdo que una vez hablé con él, hablé con él porque yo no las tenía todas conmigo, ¿no? Me daba un poco de, joder, pero si no le conoces al chaval y cómo le queréis allí y tal. Y yo me acuerdo que él me decía siempre, mira, que yo tengo hijas de la edad de tu hijo, las han salido también por ahí, déjale salir, déjale que tenga su experiencia, que él va madurando aquí y ya tendrá tiempo él luego de decidir si puede con ello, no puede, se vuelve, no se vuelve, y tenía toda la razón. Y luego Alberto ha sido el que ha puesto todo de su parte para, bueno, como dice él bien, ha conocido ahí, tiene su familia ahí ahora también, aparte de nosotros, porque yo también conozco a toda esa gente y para mí también somos granfamilia, son una gente excepcional, Formentera es una isla muy bonita, pero tiene una gente excepcional. Y Alberto tiene esa fortuna de estar allí y, bueno, comparte también la vida con una chica muy maja, con Ana, y, bueno, tiene también familiares y amigos, él está ya muy allí, ¿no? Aunque echa, ya lo sé yo, que echan falta también aquí a su familia que somos nosotros, a sus sobrinas, que acaba de tener hace poco, y a sus amigos y a su cuadrilla, ¿no? Que también son muy importantes para él. Y a Carlos, al abuelo también, supongo que, yo lo creo porque no se puede desplazar más, ¿eh? Porque estará pendiente de él, ¿no? ¿Verdad, Alberto? Sí, sí, claro. Aparte que siempre, mi sugro siempre tiene ganas de estar, de tener noticias de Alberto, ¿no? Le dejo a él, le dejo a él que te lo diga, que te lo cuente. Sí. Yo te tengo una pregunta, yo creo que tu abuelo hubiese sido, si hubiese vivido en Formentera, sería directivo de Formentera, que también lo fue de Real Unión. Seguro. Seguro, seguro. Yo me acuerdo que me venía a ver, cuando jugaba en el Mariña, que me venía a ver, le encantaba venir a verme, y estoy seguro que si pudiese, o la mujer le dejase, estoy seguro que se plantaba aquí en Formentera de algún partido. Pero no, seguro. Es que además, Alberto, y tú le conoces bien, bueno, le conoces bien, estaría hasta con un micrófono. O sea, el otro día estábamos recogiendo algunas fotografías, estaban recogiendo, por ejemplo, vamos a dedicar un día también a ese capítulo que nos parece importante, pues de locutor en las llegadas de la Vuelta Ciclista al Vidasoa, de locutor de alguna Vuelta a España también, en el año 70 que se ha leído, bueno, 3.000 asuntos, ¿no? Estoy convencido que le dedicaría, y le estará haciendo ilusión ver esta entrevista con Alberto I, Alberto II, y más Albertos, que supongo que has hablado de Alberto Ormachea, que lo ha sido todo, y estamos viviendo también esta jornada, el domingo se cumplen 29 años del primer título de la Real Sociedad en Gijón, Visio. Sí, y el sábado yo creo que fue 28 del segundo, ¿no? Del segundo, eso es, sí, sí. Sábado y domingo son los dos títulos de liga que ganamos en la Real, ¿no? Sí, además me han llamado de la Real también, Luisito Arconada, para hacer alguna cosita de... ¿Quieren hacer algo también, algún programa, alguna cosa, pues para el fin de semana, ¿no? Hablando de esos dos partidos y que supusieron dos ligas para la historia de la Real, ¿no? Ahora se habla, no, supusieron dos ligas de la historia de la Real, lo que no saben los más jóvenes de hoy en día, como lo que había que bregar y trabajar en aquella época para pelear por esos títulos, con el Real Madrid, con el Barcelona, con el Atlético de Madrid, con el Atlético de Bilbao, con el Valencia, que eran equipos a veces inalcanzables en cuanto al presupuesto, Visio. Hombre, en cuanto al presupuesto, pues también no es la diferencia que hay hoy en día en el fútbol, no tiene nada que ver, pero también había una diferencia grande entre Madrid-Barcelona, el Atlético de Madrid, con nosotros, ¿no? Pero nosotros, pues bueno, conseguimos hacer un equipo, un bloque muy bueno, y encima en una época en la que existía el derecho de retención, que a mi hijo ni le sabrá lo que es, pero a ti seguramente sí, que ningún jugador se podía ir de ningún equipo si el equipo no lo quería. Entonces, claro, eso también hacía que los jugadores nos quedáramos aquí, aparte que estábamos encantados y encima cuando ya se vio que se hizo aquel equipo potente y con opciones y con ambición, con posibilidades de conseguir cosas, todos pusimos todo de nuestra parte para poder hacerlo. Y al final fueron años buenos, tuvimos también la fortuna, que hay que tenerla siempre, de conseguir que salga bien, que también te puede salir más, pero bueno, salió bien, y bueno, pues ha quedado para la historia aquello. Alberto, ¿cuántas veces te han preguntado, eres el hijo de Alberto Borriz, el futbolista de la Real y de la Selección? Muchas veces, muchas, muchas veces. También es verdad que mucha gente no me ha creído, pero la verdad que sí, decía, ya donde voy, por suerte me lo preguntan. ¿Pero por qué no te han creído? ¿Porque juegas delantero centro y el de central? Bueno, no, a un compañero de fútbol que se lo ha dicho, me dice, no, no, no puede ser. Digo, sí, hombre, búscalo en internet y lo buscan y aparece. ¿Tienes muy de contar las hazañas de la Ita? ¿O has en nivel eres tranquilo? Y el que te lo pregunta bien y el que no, pues tampoco ofreces grandes explicaciones. La verdad que soy muy tranquilo, ¿no? La verdad que no hablo mucho de él cuando me lo preguntan, así que hablo, hablo bien. Pero no, de mí no salía mucho hablarlo, la verdad. Oye, Alberto, ¿te has encontrado alguna vez con John Tosac? Sí, pero antes de que... No, 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 espera, espera, no. Le digo a Alberto Chiqui. Ah, Alberto Chiqui. Sí, sí. ¿Te has encontrado alguna vez con John Tosac? Que yo recuerde, no. No, estoy consciente. ¿No has tenido la tentación de preguntarle por el famoso partido 600? Me lo ha contado bastantes veces en la Ita y me sé bien la historia, la verdad. Yo, si quieres que te diga la verdad, y he tenido oportunidades para ello, incluso trabajando, no se lo he preguntado nunca. Y he oído historias de compañeros que él conoce, además de la comarca del Vidasoa, que han contado historias de esa naturaleza varias veces. No voy a desvelar nombres, apellidos de compañeros, porque él les conoce perfectamente y sabe a quiénes me refiero. Pero, bueno, era una historia curiosa. Alberto Gorri dice, Charte, disputó 599 partidos con la Real y el día del partido 600, pues no lo jugó. Curioso. Eso fue gracias a Tosac, sí. Bueno, no me quiso poner ese partido. Yo creo que al final, él, además, su forma de ser tú, creo que lo conoces bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque me lo presentó también Xavier Garmendia, en Tenerife en cierta ocasión. Bueno, ya contaremos alguna vez, que había sido periodista, conocido periodista del mundo, Xavier Garmendia, y Chema O'Lide, ni algunas otras historias a ese nivel que algún día también tendremos oportunidad de contar. Era él, con su humor, desde la Cisla Británica, era él. Santo y seña, lo cual nos gusta para decir que era un grandísimo entrenador. Y muy listo, porque además, mire, incluso hasta en eso, hasta en ese detalle que estamos comentando, pues de, siempre que sale esta anécdota, hablamos de Tosac y de mí, ¿no? Al final ha conseguido que se hable muchísimo de la anécdota del 599, de mí, y de él también, porque al final todo el mundo me, a mí también me pregunta todo el mundo, pero ¿cómo 599? ¿Y te quedaste solo a falta de uno? ¡Qué pena! Pues claro, siempre sale al final de la conversación de por qué no la llegué a jugar el partido 600, ¿no? Ya. Y antes, perdóname, que antes te iba a comentar que Alberto no te lo va a contar, porque para esas cosas es muy reservado, para eso y para casi todo. Pero que tiene un compañero dentro del equipo que es tan famoso a nivel de padre, vamos a decir, no, tan no, igual posiblemente más famoso que el padre que él tiene. ¿Quién es? Pero cuente con quién. ¿Quién es Alberto? John Nesquens. Nesquens. Ajá. Bueno, bueno. Sí, sí. Vamos de famoso. Nesquens, ¿no? ¿Has dicho Nesquens, no? Sí, sí. John Nesquens. Sí, sí, Nesquens. Sí, sí. John Nesquens. Nesquens fue jugador del Ajax de Amsterdam. De la selección holandesa. Y del Barcelona. Y del Barcelona. Sí, sí. He jugado con aquellas tobilleras, ¿recuerdas, Visio? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Además, tiraba todos los penaltis él cuando vino. ¿Te acuerdas? Le pegaba muy potente al balón. Tiraba siempre prácticamente por el centro muy fuerte hasta que se la pillaron la primera. No sé si metió siete, ocho o nueve seguidos. Y cuando le pillaron una, luego ya empezó a perder un poquito de confianza ya. Porque siempre tenía un tiro muy peculiar, muy fuerte, pero con muy poca dirección. Quizá muy dirigido al centro, ¿no? Muy bien. Y bueno, el hijo creo que es muy majo. Yo no le conozco prácticamente, pero creo que comparte con Alberto Vestuario. Me parece que es un chaval muy majo también. Y buen jugador también. Bueno, Alberto. Pues poco a poco nos vamos a ir despidiendo. Alberto, ¿algún mensaje para los telespectadores de la comarca del Biasoa? Llegamos hasta la capital, por Euskaltel también por todos los lados. Pero, ¿algún mensaje especial? Hombre, yo en principio, por mi parte, ¿no? Que se cuide todo el mundo mucho, todo lo mejor que pueda. Y un mensaje muy, muy especial para la gente que yo, ya sabes que por mi trabajo también conozco a mucha gente que trabaja en las residencias geriátricas, en hospitales, en ambulatorios, que son toda esta gente desde médicos, enfermeras, directores, celadores, todo este tipo de gente que está en los hospitales, que están haciendo una labor impresionante en primera línea de fuego y, bueno, intentando que todos poco a poco vayamos cogiendo normalidad. Nos enfermemos y nos recuperemos, ¿no? Es un mensaje, sobre todo especial, para ellos. Y para toda la gente, pues que mucho ánimo y que venga, que esto ya queda un poquito menos para la recuperación normal. Y en cuanto me termine todo, lo primero que voy a hacer es hacer una visita a este que tenemos aquí con nosotros hoy. Alberto Chiqui. Le voy a llevar provisiones para todo el año. Vamos, le voy a llevar al coche, fibra, chacolí, todo lo que podamos. Bueno, Alberto, alguna despídete de los telespectadores de la comarca del Biasoa. Seguramente, Carlos, tu abuelo te estará viendo. En fin, a la macho y a quien quieras, evidentemente. Repito un poco las palabras que ha dicho la ITA, ¿no? Mandar mucho ánimo a todos estos trabajadores, a los enfermeros, a toda la gente que le está dejando la piel por todas las personas. Y nada, mandar mucho ánimo a la gente que está en casa y a las personas mayores. A mi abuelo y a mi abuela, le mando un pecito desde aquí muy fuerte. Me imagino que serán aburridos los pobres, que son de salir mucho a tomar algo. Y nada, estamos cerca de que termine esto. Y espero que pronto nos lo vamos a juntar y podamos algo juntos. Un abrazo y gracias por atendernos. Sabemos que has hecho un esfuerzo notable porque tienes que seguir trabajando, entrenando y, bueno, pues tampoco es fácil situarse en estas claves. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atenderlo. Un saludo. Un abrazo. Alberto, que muchas gracias por estar con nosotros también. Visiogoriz, felicidades por los dos títulos que obtuvo la Real Sociedad en su momento de Liga. 80-81-81-82, casi el de Sevilla, 79-80, aquel gol de Bertoni, que no estuvo Roberto y Agustín. Agustín se comió todo el pastel. Agustín, Ascasíbar, Aranzábal. Y, bueno, pues enhorabuena y gracias por... Vamos a ver si Alberto puede jugar en la Real Unión, que tiene condiciones para ello. Él es delantero, tú eres defensa. Y hubo una cosa curiosa, que leí unas declaraciones tuyas el otro día. O sea, era la primera vez que lo divulgabas en público. Claro, tu Aitá era Pedro Gómez Goldaraz, claro, ascendencia navarra. Soy irunes, pero tengo sangre navarra también. No sé si era un medio navarro, no lo recordaba. ¿Cómo medio? Soy 75% por lo menos navarro. Tengo toda la sangre que va por mis venas, es navarra. Mis padres, mis cuatro abuelos, todo. Pero soy de Irún, de Caio Braco. Sí, sí, eso está claro. Pues nada, voy a contar un par de anécdotas. Todos los domingos al campo municipal, entonces municipal, de fútbol de Atocha, acudían la Aitá de Roberto López Ufarte y el Aitá de Alberto Gorriz, juntos, en aquel for... ¿Dónde te puedo hacer la matrícula? 23.55, en aquel for... ¿El? L, eso es, en el estadio. Y allí, muy cerquita de Atocha, eran otros tiempos, evidentemente, los dos Aitachos para presenciar y deleitarse con el fútbol, entonces, de la Real Sociedad. Era época también que la prensa volvía muchas veces de Zubieta, la incipiente Zubieta con los periodistas, pero volvían los futbolistas con los periodistas entremezclados, se paraban la calle San Martín, bueno, eran otros tiempos, evidentemente, tendremos oportunidad también de hacer tertulia. Pues, Vicio, muchas gracias por atendernos, un saludo a Marta, que está pendiente también, y un abrazo a toda tu familia. Muchas gracias a ti, que haces una labor excepcional, que la gente estamos en casa y tenemos ganas de ver cosas así, un poquito, que nos quiten de la cabeza a otros tiempos. Un abrazo, gracias Alberto, buenas tardes. Pues nos vamos, como siempre, con una fotografía importante, y era un Real Unión distinto, el de otra época, que estamos viendo ahí con Sergio Munguía, Suquía, Iñaki Berruet, a Hosean Legorbulu, entre otros, un Real Unión con la publicidad entonces de Opel Llarza, que constituía, desde luego, un equipo muy importante. Manu Urbieta, también lo estoy viendo en la parte de arriba, los futbolistas de aquella plantilla del Real Unión, que practicó un fútbol excepcional, y que, desde luego, hizo las delicias de la mayoría del público del estadio en aquella época, a los años 90, 94, fundamentalmente, y ahí estamos viendo también a hombres que dieron mucho que hablar, ahí estamos viendo aquella plantilla, aquel 11 del Real Unión, un partido en Vitoria, a la vez 8, Real Unión 5, hay que acordarse de, estaban muchos de esos futbolistas, y, sobre todo, la estela de Manu Urbieta, que era un futbolista absolutamente excepcional. Salte, si hemos hablado de John Tosac, bueno, pues, circunstancias de la vida hicieron que tuviese que abandonar la disciplina blanca y azul, difícilmente habremos visto en la Real una zurda como la de Manu Urbieta, salvando la del propio Roberto López Ufarte, o también la de Hombresco Balanzábal, o de Pedro, pues, Urbieta estaba a aquel nivel. Ahí está esa Real Unión de época, y, por lo tanto, con esa fotografía nosotros nos marchamos. Volvemos el lunes con más protagonistas, ya sí el lunes, estará Gurucha Guina Galde con nosotros, explicaciones de balonmano, y de otras disciplinas deportivas. Cuídense. Arrachaldeon, buenas tardes. En Irún, en calle Serapio Mújica 9, Merche Moda Hombre. Ahora de rebajas, descuentos de hasta el 60%. Moda para caballero, todo lo que necesitas para una boda, trajes para novios, padrinos, invitados, también ropa sport para todas las edades. Tenemos tallas grandes y, además, complementos. Bufandas, cinturones, zapatos, gorros. Más de 50 años ofreciéndote el mejor servicio. Vístete a la última. Vístete con Merche Moda Hombre. Estamos en calle Serapio Mújica 9, Irún.